¡Hola, hola! Niños, bienvenidos a la historia bíblica de hoy, el bebé especial de Sara. Nuestro versículo para memorizar, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Primero de Juan 4, 7. Los miembros de las familias cristianas se aman. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Las sorpresas agradables? ¿Cuál es la mejor sorpresa que has recibido? Algo especial, algo que no creías que pudiera suceder, sucedió. Dios dio a Abraham y Sara algo especial y Sara se rió. Abraham estaba sentado tranquilamente a la sombra de su tienda. Hacía mucho calor, especialmente para un anciano como Abraham. Contemplaba los pastizales frente a él. De repente, vio a tres hombres caminaban allá afuera. Hace demasiado calor como para que estén caminando allí afuera, bajo el sol de mediodía. Abraham se levantó y apresuró sus pasos para saludar a los hombres. Por favor, quédense conmigo un rato, les dijo mientras se inclinaba ante ellos. Traeré un poco de agua para lavar sus pies empolvados. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras traigo algo para comer. Gracias, respondieron los hombres. Será bueno descansar. Abraham se apresuró a ir con Sara y le pidió que hiciera algo de pan. Luego les pidió a los sirvientes que prepararan algo de comida para sus visitas. Cuando la comida estuvo lista, Abraham mismo le sirvió. Se quedó cerca mientras los hombres comían. Uno de los hombres levantó la vista y miró a Abraham. Abraham hasta ese momento no los había reconocido, pero ese hombre era el Señor. ¿Dónde está tu esposa Sara? Preguntó el hombre. Está en la tienda, respondió Abraham. Entonces el hombre dijo a Abraham, regresaré por este mismo tiempo el próximo año. Para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchó al hombre y se rió. Ya tengo 90 años de edad, pensó para sí misma. Estoy muy anciana para tener un bebé. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo estoy muy anciana para tener un bebé? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, yo regresaré contigo el próximo año. Y Sara sostendrá en sus brazos a su propio bebé. Sara se puso la mano sobre la boca. ¿Cómo podía aquel hombre conocer sus pensamientos? Solo había una forma. Aquel hombre debía de ser el Señor. Y lo que Dios prometió se hizo realidad. Sara tuvo un bebé varón, un bebecito propio. Cuando nació, Sara dijo a Abraham, Lo quiero llamar Isaac, porque significa, él ríe. El Señor me ha hecho feliz. Yo quiero reír todo el tiempo, agregó ella con una hermosa sonrisa. Y cualquiera que escuche esta historia, reirá conmigo. Soy demasiado mayor para tener un bebé, exclamó Sara. Pero el Señor me dio uno. Alabado sea el nombre del Señor. Y era verdad, el hombre tenía razón. Nada es imposible para el Señor. Así termina la historia de Abraham y Sara, que tuvieron su bebé. Sara fue muy feliz con su bebé. Espero que les haya gustado, queridos niños. Nos vemos a la próxima semana con una nueva historia. Adiós.